El futuro que no viene Mi amor, yo te lo conté porque ya estabas pensando cualquier cosa Pero quiero que te quedes tranquilo porque son los primeros análisis Tenemos que tener los resultados todavía Además hay un montón de tratamientos ahora Ya no es como antes, ahora son muy eficaces Ay, no lo puedo creer Los chicos, amor, los chicos son chiquitos Me necesitan, mi mamá, ¿por qué ahora? ¿Pero cómo ahora? Ahora justo que estoy haciendo lo que quiero en mi vida Esto no es justo Que nosotros dos estamos bien, justo ahora No lo puedo creer No, no, estos son los chicos, Dios Ay, los chicos, ¿qué va a pasar con ellos? No, Hernán, pará, no hables así como si todo estuviera perdido Pará Todavía faltan análisis Además no estás solo en esto Yo estoy con vos, ¿sabés? Y te amo Y como te digo Yo la pasé muy bien con este Pero Bueno, pero ¿Qué pasó al final? Cuénteme, Ciro Y qué sé yo Con Luis es otra cosa, ¿viste? Es otro sentimiento Aunque este es una gran mujer Lo reconozco Sí, sí, sí Yo no sé si vos podés entenderme Porque vos sos muy pichoncito todavía Sí, no, pero algo entiendo Usted dice que con Luisa la cosa es más Más de corazón Y con él el más carnal ¿Eso? Eh, je, je Estuviste cerca Y lo peor Y lo peor que después del asunto Tuve que ir a verla justamente a Luisa, ¿viste? Para darle el dinero para los gastos de la casa Claro Y te juro que me salió con algo que me dejó pasmado Claro, bueno, sí, lo de Valentín, me imagino Sí, entre otras cosas Ahora, ¿qué altura tiene esa mujer? Luis es increíble Es una mujer con mayúscula ¿Qué altura para enfrentar la circunstancia? Porque ella se tuvo que aguantar el accidente de Valentín solita Y ahí la tenés De nuevo a pie firme Dispuesta a enfrentar la vida con el trabajo ¿Qué me contás? No sé, Ciro Igual es nada Luisa no es una santita Está saliendo con Atilio Usted lo sabe Así que no la ponga en ese lugar Y este es el gancho Es un golpe ascendente O sea, como dice la palabra Debajo hacia arriba Cortito, a ver, vamos Es que se queda acá, ¿no? Con eso es un gancho y le vas enganchando Mirá que bien ¿Qué tal? Hola Eso Valentín Valentín Hola Hola Tomá Gracias Son los papeles del seguro para vos Ah, joya A ver ¿Arreglaron todo bien? Más o menos Tuvimos que decirles que te accidentaste Muy bien Me van a agarpar todo entonces Mirá Yo quería hablar con vos No, no No tiene nada que ver con trabajo Es otra cosa Hablá ¿Qué pasa? Me enteré en la casa de Tito Que Ciro está muy mal por vos ¿Por mí? Sí Porque están peleados No Habrás escuchado mal, Camila Porque nada que ver Todo lo contrario Si me vino a visitar Yo estaba al hospital Y medio que nos amigamos Bueno No sé A Tito Ciro le dijo Que él piensa Que vos te olvidaste De lo que hablaron Pero qué cagada Si es Nada que ver Al revés Y yo lo único que le dije Fue que Que nada Que necesitaba un poco de tiempo Para que las cosas volvían a hacer como antes Nada más Bueno Te expresaste mal entonces Porque Entendió cualquier cosa Qué cagada No Porque yo estoy preocupado Por él ¿Viste? Porque Mi vieja está con otro chabón Y Bueno, qué sé yo Yo pienso que se lo tengo que contar ¿O no? Sí Sí, eso está muy bien Como para que te acerques a él Aparte por ahí Ellos dos se pueden arreglar también ¿No? Bueno Tampoco tan fácil Porque si lo te digo Que es una roca Valentín ¿Por qué no te olvidás de tu orgullo? Ya está Ya pasó Lo que pasó, pasó En su momento bueno Se trataron mal Discutieron Qué sé yo Uno cuando está enojado A veces dice cosas que no piensa Bueno, tener razón Lo voy a pensar Qué sé yo Sí Lo vas a pensar Eso quiere decir entonces Que lo vas a preguntar a Griselda Para ver qué es lo que tenés que hacer ¿Qué te pasa, pendeja? ¿Qué haces? ¿A qué me estás gastando? ¿Me estás delirando? Ay, Valentín Si Griselda te maneja como quiere Te maneja como un títere Todos lo sabemos Así que si realmente te importa Ciro Bueno, entonces andá Hablá Sinceramente Demostrá que sos un hombre Sé que soy un chico Difícil de entender Que siempre te digo Que está todo bien Que siempre me río De lo que pensás Y no me hago problemas Y todo está mal Decís que te molesta Mi manera de actuar Y tus pensamientos Te hacen dudar Que yo nunca estoy Cuando me necesitas Y no me importa nada Que te pueda pasar Hoy no Pero no te preocupes Mi amor Te pido que confíes en mí Quizás vos siempre tengas razón Pero no puedo cambiar Porque ya soy así No te preocupes en mí No te preocupes en mí Sé que soy un chico Difícil de entender Que siempre te digo Que está todo bien Que siempre me río De lo que pensás